bienvenido nuevamente a este su canal y programa en pelota baseball podcast suscríbete y activa la campanita de notificaciones dale like saca un segundito ahora mismo y dale me gusta y deja un comentario ayúdame con eso me gusta y comentario y vamos allá dice así la palabra de dios pero lo que confían en el señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán lo que confían en el señor tienen ese privilegio de volar como las águilas así que ya ustedes saben vamos con el contenido señor el contenido premium sin censura bienvenido señor el blady júnior blady blady júnior sigue castigando los new york yankee vamos a ver este home run aquí de línea señores comenzamos con las reacciones así son así son las entradas aquí miren el palo del blady de línea contra los yankee dale like comenta lo que tú opinas del blady señores debería hablar de mil guerrero júnior dejarse de de cosas y negociar con cualquier equipo incluso con los new york yankee aunque él dice que esto es familiar pero es una pregunta para ustedes debería el blady ya dejarse de cosas y negociar con los yankee con cualquier equipo mi opinión personal creo que él debe de dejar el pasado atrás si pasó algo con su papá pero aunque no se sabe qué fue queremos saber qué fue en realidad aunque no sabemos si él está dispuesto a hablar de eso pero esos son otros temas señores déjame ver lo que opina el pueblo de este home run de blady júnior aquí hay uno que dice no al forma repito no al forma el papá de los yankee dice este fanático aquí es blady júnior el papá de los new york yankee por estos home runes creo que todavía le falta deber se puede catalogar como el papá de los new york yankee ya porque ese sí le ha dado palo guerrero júnior va bien le ha dado hasta tres home runes en un juego pero creo que le falta un poco más si él viene y saca pal de bola más no al forma aquí hay uno que dice ah no es personal lo de blady contra los yankee señores el hombre se crece él debería de crecerse con todos los equipos realmente blady juniors señores y jugar así como él juega con los yankees porque el tipo le da duro a los yankees realmente que hay uno que dice el próximo big papi de los yankees ustedes se imaginan eso señores oye los dominicanos le han hecho daño a los yankees los dominicanos señores le han hecho daño a los muros del lebron señores este pelotero etiqueta de mvp etiqueta de mvp realmente raffi deber apodado como carita señores un home run nuevamente llega a nueve home runes sólida temporada líder de la americana óyeme indiscutiblemente actualmente es el mejor bateador dominicano desde la temporada pasada él lo viene siendo carita está en un acto un alto nivel ahora mismo en la mlb señores subestimado subestimado pero ya se acabó porque él cogió el dinero que para que ustedes vean que eso de que de red y cosa nada de lo que hay que hacer es batear como él lo está haciendo vamos a ver este con ronazo de carita deber contra los orioles vamos a ver aquí viene el lanzamiento óyeme pero bárbaro deber óyeme asienta 15 millas salió esta pelota esto es increíble lo que este muchacho está haciendo señores nueve para la calle sin duda alguno la cara actualmente de los medias rojas de boston el mini big papi es que yo le digo yo le quité el apodo de que asesino silencioso no no me gusta ese apodo el mini big papi es el nuevo apodo de carita comenten ahí debajo lo que están de acuerdo con este apodo el mini big papi de los medias rojas de boston porque sale este apodo porque recuérdense que el big papi era el caballo de boston señores que castigaba lo a los equipos de su división vayan a ver cuántos honrones contra los orioles contra los yankees contra tampa y vayan a ver cuántos honrones señores contra toronto vayan a ver para que ustedes vean que si por eso entonces deber va por el mismo camino deber le ha dado mucho al orioles y a los yankees a tampa y a toronto carita lo ha castigado el a lo mismo de su de su división boston no adivinó dieron mucha vuelta muchos rodeos pero si se dieron cuenta que el muchacho costaba más de 300 millones y se lo dieron comenten ahí debajo lo que están de acuerdo que este será la cara de república dominicana en mlb para mí lo va a ser rafi deber déjame ver qué dice el pueblo con esto que está pasando con carita aquí hay uno que dice le dije una vez que tiene mejor swing que juan soto me comieron con yuca este fanático dice que él tiene mejor swing que soto y que se lo comieron con yuca pero déjame darte un dato hay que somos dominicanos no nos vamos a tirar abajo uno a otro vamos a esperar a ver que llevan números similares vamos a ver quién a largo plazo va a terminar mejor deber es caballo y soto también le deseo lo mejor a los dos aquí hay uno que dice lo que queríamos en el clásico yo sabía que te comentaron no se iba a quedar aquí hay otro que dice ya tú sabes es ritmo que termine con 10 o 12 en abril y 10 o 12 en cada mes vamos arriba carita oye los dominicanos creen que es fácil conectar 10 o 12 cada mes pero aquí hay uno que dice los boricuos están un falle tirándole su puñita porque ustedes saben que hay una hay una tiranía por ahí señores aquí hay otro que dice y en el clásico para cuando bueno bueno señores la gente quería ver eso en el clásico pero cuatro juegos nada más en el clásico ustedes querían ver eso tranquilo que el béisbol no se ve de esa manera deber es un fenómeno actualmente y lo será futuro salón de la fama con dios delante vamos allá señores acuña júnior wow qué pelotero óyeme qué potencial tiene este abusador como le dicen a él el apodo del abusador sí que le combina a ronald acuña júnior señores es un pelotero con etiqueta de hacer el 40 40 en esta temporada sin temor a equivocarme y sin ninguna dudas de esto de ronald acuña júnior uno de mis favoritos acuña júnior lo tengo en mi top 5 no lo puedo dejar fuera de mi top 5 acuña júnior porque es que el tipo batea es un pelotero es el más completo de la nueva camada de los muchachos entre soto deber guerrero él es el más completo entre todas las super estrellas latinas que yo lo apoyo a todo porque yo no ando en esa en esa checha de que tú eres venezolano que tú eres dominicano no somos latinos todos los americanos son otro wey por allá ellos no se están tirando entre ellos mismos abajo entonces vamos a apoyarnos entre todos este es un pelotero señores acuña júnior puede lograr el 40 40 es una pregunta que yo le hago comenten ahí debajo puede acuña lograr el 40 40 en la mlb para mí oye menor forma de que él no pueda lograr esto es tipo un fenómeno él lo tenía el 40 40 señores fueron porque hay unos truquitos por al que mejor me voy a callar que él lo tenía en sus manos le faltaba un par como un home run o no él llegó a 40 le faltaban como dos bases robadas y lo pararon ustedes saben esos códigos ustedes saben un latino 40 ustedes saben esos códigos verdad acuña lo pararon faltándole dos o tres bases robadas nada más de que para los playoff como tú vas a parar un jugador que va a ser para tu franquicia un récord de un 40 40 no mejor me callo con eso señor entonces acuña júnior señores acuña analista de mlb y sus propios compañeros en los bravos de atlanta pronosticaron que la temporada de 2023 sería algo fenomenal para el abusador y así que dios lo mantenga en salud ha comenzado así señores venezolanos tuvo un paso discreto por la campaña pasada en la mlb viene de una lección ustedes saben cuando estuvo casi un año fuera por la cirugía todos saben que no iba a ser lo mismo señores pero los pronósticos se están cumpliendo y acuña júnior señores vive uno de sus mejores momentos un gran arranque actualmente está ahí liderando con otro venezolano que se llama luis arraes en el champion va comenzando comenzando que estamos no podemos hablar de champion va pero al que decirlo porque estamos allá lo latino allá arraes y acuña júnior me gusta esto lo que estoy viendo de ellos señores acuña júnior está bateando más de tres sesenta señores tres honrones buena remolcada 12 bases robadas esto no me sorprende en estos números él debe de tener él va a terminar él se va a meter entre los líderes honrones pronto acuña júnior para para que ustedes sepan entonces antes del opening day se hablaba de estos señores de que acuña júnior podría unirse al club de 40 40 recuérdense que ese año terminó con 41 honrones y 37 bases robadas señores una lesión al final de la temporada nos tenía yo que hablar con acuña a ver si fue eso que me diga él si fue una lesión que me sacó pero que me sea sincero acuña júnior y me lo diga que si fue una lesión que porque 30 al 7 va a ser robada faltando tres va a ser robada para el 40 40 hermano y bueno bueno pero tú puedes lograrlo él lo puede lograr señores realmente señores este club de los 40 40 señores algo muy difícil 40 honrones 40 bases robadas jose canseco barry bond al rodrí alfonso soriano en el 2006 y han logrado este difícil 40 40 es un club exclusivo y acuña júnior es el latino que veo que lo puede lograr no veo otro latino que quizás pueda lograr esto señores tatis júnior lo puede hacer tatis un tipo que roba mucha base no sé si san diego le tiene esa luz verde pero él lo puede hacer tatis también y son ellos los los jugadores que lo pueden hacer para mí acuña es el favorito para lograr esto señores mani ramírez entra al salón de la fama de los guardianes de clíver a ser exaltado el mani oye menor forma de no exaltarlo al salón de la fama señores mani ramírez dejó su huella y en clíver a ya ya está en el de boston señores y por eso tendrá el honor señores de pertenecer al salón de la fama de este equipo de los guardianes de 1993 hasta el 2000 fue uno de los bateadores más destacados de la liga americana con el uniforme de los guardianes de clíver a en ese entonces indios de clíver a batió 313 señores en ese tramo 236 honrones 864 carrera impulsada una trayectoria increíble tuvo mani con los guardianes el mejor bateador que mis ojos han podido ver ha sido mani ramírez el mejor bateador que yo he podido ver no sé si tiempo atrás han habido otro bateador así pero óyeme es que mani bateaba de verdad como óyeme tú hoy en estos números del 2 de 1993 hasta el 2000 batear 313 donde ahora un chamaquito te dura 2 años y te batea 298 y tiene 400 millones encima en estos tiempos mani ramírez había que darle por el subate porque él no bateaba 460 millones de dólares para tenerlo ahí como tercer bate porque el tipo era una bujía ofensiva nada más para tenerlo ahí porque él no tenía esa gran defensa pero no era que era malo era que lo de era batear porque el tipo tenía el bate entonces señores mani tuvo una gran carrera en la grandes ligas 555 honrones 1800 carrera impulsada 1831 señores número de salón de la fama nueve bate de plata señores mani ramírez en vipi ganó de los playoff muchas cosas y lo hizo todo realmente mani ramírez señores este caballete y merecido para el mani que entre aquí a ese salón de la fama de los guardianes que opina el pueblo de mani de estos señores honor a quien honor merece en mi opinión personal aquí hay uno que dice después los mejor lo mejor después de pujol latino que ha pisado la mlb guau quedó pelotero pujol ahí 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 al ver pujol la trayectoria de pujol señores mani mejor bateador pujol mejor pelotero óyeme la trayectoria de pujol me pone a pensar a mí señores en quien ha sido mejor bateador entre pujol y mani ramírez la trayectoria de pujol y de mani me pone a pensar a mí estos señores óyeme yo ahora mismo pensando no sé a quién elegir de los dos ahora porque pujol fue mi pelotero favorito mani el gran bateador temible uno de mis favoritos yo decía señores que al ver pujol iba a llegar a 800 honrones decía yo cuando él estaba en san luis yo decía la él lleva el ritmo de romper a barry bond señores él él lo iba a hacer él lo iba a hacer señores llegar a los ángeles angel fue lo que le afectó a pujol pero iba para allá pujol iba a llegar a los 800 honrones yo seguía esa carrera muy de cerca señor y cuando él tenía 500 pujol le pujol estaba en forma cuando él estaba en san luis con cuatrocientos y pico pujol estaba era san luis el equipo de él mira lo que pasó ahí pero ustedes saben que esto es un negocio en mi opinión personal aquí hay uno que dice lo de high of fame viene por ahí dice ahí señores pero realmente está muy difícil que hay entre ustedes saben que fue fue una carrera tachada bloqueada señores por la sustancia prohibida como muchos peloteros lo hicieron señores guerrero junior guerrero junior vamos aquí señores respondió a los abucheos del público el dominicano que me ha dicho que jamás a jugar con este equipo ya yo hablé de eso él dice entonces que dice bladis sobre los abucheos dijo por supuesto que escucha eso dijo guerrero junior por supuesto pero eso no me van a quitar ese cuadrangular yo voy a correr la base y a disfrutarlo dice él que escucha eso pero que eso no le van a quitar su juego su emoción esta fue una gran serie para él dijo el manager de toronto llegas aquí te abuchean y puede hacer una de las dos cosas reggie jackson dijo que nos abuchean a lo don nadie wow bárbaro increíble 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 son frases de nosotros bárbaro de este canal aquí ustedes pueden comentar ahí el netflix de youtube bárbaro me gusta decir así tú sabes uf 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 también me gustan esa frase así cuando cuando estamos señores reaccionando realmente a los a los honrones mi gente debe con este gran comienzo de desde un gran comienzo de carita señores ya una 23 remolcada uno nueve honrones está subiendo su promedio carita por todo lo alto rafi debe señores increíble realmente lo que está haciendo este muchacho rafael debe señores déjame entrar en este de en este detalle de esta sorpresa para que ustedes lo vean antes de entrar con lo del boni los equipos que han sido sorpresa en este 2023 mírenlo aquí tampa no hay forma con ellos señores curiosamente es el equipo que en esta división de tulpene como yankee boston toronto tan encima comandado por randa rosarena igual del franco son los líderes de su división de la de la división más peleada de toda mlb están encima de los yankees de esos equipos señores otro equipo los miami marlin han sido una gran sorpresa en una división donde se encuentra equipo que más han invertido dinero como los campeones de la del 2021 lo actual es los campeones de la serie mundial 2021 bravo de atlanta entonces los marlin están compitiendo ahí señores con los mec philly y están jugando bien lo culo de chicago que sorpresa koody bellinger ha llegado ahí dan b swanson el campo corto es eric hozmer y señores nadie se esperaba que el equipo de los cachorros diera esa sorpresa así señores están jugando bien los diamos back de arizona increíble dándole la pelea san diego y a los doy eres nadie predijo esto no me vengan a mí de que tú sabía este equipo le está dándole agua de beber a san diego y a los doy los piratas por último equipo ha sido una sorpresa son líderes líderes de la liga nacional señores leyeron bien líderes escucharon bien son los líderes nosotros de la división central de la nacional entonces están en el primer lugar señores ellos los piratas el mejor equipo de la liga nacional son ellos miren ahí cuando un equipo se va preparando tienen unos muchachos jóvenes ahí que están fuego señores bueno lidón vamos a entrar a lo que ustedes les gusta lidón inicia el 19 de octubre lidón eh ya no está tan lejos octubre para que lo sepan déjame ver ya lidón informó déjame ver cómo está la adrenalina de los equipos déjame ver qué dice el pueblo aquí hay uno que dice desde or ya le hice y es favorito por la veinticuatro oye oye oigan estos comentarios comenten ahí lo que ustedes opinan el favorito licei para la veinticuatro vamos allá comenten ahí aquí hay uno que dice lo siguiente licei ve y sus toros a la final buenas finales aquí hay uno que dice final licei toro licei gana la serie 4-3 en la romana que lindos son los fanáticos azules los mayoron igual que los aguiluchos para no sacarlo para no decidir que ganarme licei los mayorones los que más critican ahora ahora son los que más apoyan donde estaban era oye esos comentarios no se veían ahí no saben perder esperemos que no duren otra vez siete años sin ganar y aquí hay uno que dice la siguiente vamos por la kobe bryan lo liceita activo los demás equipos no lo veo es el equipo más grande de república dominicana licei al quedársela a estos fanáticos de licei hablando de licei hablando de licei boni el capitán señores el capitán bonifacio para que ustedes sepan señores el boni boni bonifacio se ha hecho viral boni dice que ella es el lebrón jen del idón y todos quieren que se retire dice el boni señores que ella es el lebrón jen quiere decir que ella es la máxima lebrón es la máxima en la nba que yo sepa lebrón es el final entonces boni dice que él es lo último lo mejor que todo quieren que él se retire en todo quieren que se retire wow todavía no está para retirarse boni pero un buen momento no una buena temporada porque yo soy real un buen momento tuvo boni en el gran robin un buen momento excelente ayudó a licei por el licei ganó oigan este dato los aquaman todos jugan bien pero por para mí si cada quien si me dan a elegir cuál fue el pelotero más valioso porque licei ganó tú sabes que uno siempre bonifacio porque yo me gusta hacer lo que es el boni el capitán para mí le queda pelota le queda al boni al boni le queda él es uno de los mejores peloteros señores que ha pasado por licei a él le queda dos años tres años más hay que acertarlo ahí señores pero decirle señores que compararse con lebrón jen él lo dice en un sentido como que ustedes saben que lebrón que debe retirarse que checha por un lado tiene lógica lo que él dice pero no creo que él sea lo último aquí él no es el mejor pelotero aquí en lidón actualmente no lo es y tendríamos que ver señores aquí analizar bien cuál es el mejor ni junio leg tampoco no es el mejor pelotero aquí señores yo tendría que ver cuál es el mejor jugador de lidón se salva al de uno de ellos que está fuerte por esa lista de ser el mejor pelotero porque nada más no es el mejor no se salva al de para mí el jugador más valioso que cualquier equipo quisiera tener actualmente porque el tipo mete mano donde sea ser el del caribe ustedes ustedes vieron lo que pasó que dice el pueblo de esto de bonifacio que uno que dice oye ahora será el lebrón abatido que uno que dice que payaso mira con quién se compara a él bueno aquí otro que dice uff que comparación el capitán señor el boni licey yo veo bien al licey hay que decir la verdad y ellos tienen para ganarle a los toros este equipo de licey tiene para vencer a los toros ahora en esta temporada ellos son los dos equipos más fue más fuerte pero los leones también tan fuerte y no podemos subestimar ni a los gigantes ni águila ni a estrella porque así es la liga de aquí recuérdense que las águilas ibaeñas era quien estaba compitiendo con licey al final las estrellas le dieron duro al final las estrellas le ganaron a las águilas y pasaron a la serie final donde licey salió glorioso campeón licey señores se ha convertido en el equipo más fuerte se ha convertido hace unos años atrás eran las águilas ahora ellos retomaron sus rangos retomaron lo que le pertenece estoy hablando de 15 años 18 años atrás eran las águilas ibaeñas el equipo más fuerte ahora licey recuperó ese puesto vamos a ver qué va a pasar más adelante en los últimos cinco o seis años vamos a ver si licey gana de nuevo la cosa se va a poner fea para las cuya ya porque licey va a sacar ventaja así que dale like esto en pelota béisbol bosca bendiciones y y y y y y y y